... Damos salida aquí, en este convento de actividad, uno de los grandes festivales andaluces y también uno de los más veteranos, camino ya de las tres décadas de vida. Un festival que nace en el año 97 y que desde entonces se ha caracterizado y mantiene el carácter gratuito de todas sus actividades y también el carácter familiar, que eso le da un toque de cercanía, también un toque muy entrañable, poder ver a diversas generaciones, compartir y disfrutar de un festival pensado para menores, pensado para adultos y en el que el ayuntamiento se prepara desde mucho tiempo atrás. En lo sur también es una prueba de fuego para nosotros en el sentido de que implica a muchas áreas como son Cultura Fundamental, en la madre del festival, la Concejalía de Cultura, también seguridad, contratación, obras y servicios, que durante muchas semanas se dedican, en cuerpo y alma, a poder sacar adelante el festival. Lo primero que quiero reconocer es a todas estas áreas y también a la organización, que más Juan y Rafa, todo el trabajo que realizan desde meses atrás, como digo, para que el festival pueda ser una realidad. También supone un importante esfuerzo económico, no solo a nivel de recursos humanos para el ayuntamiento. Y aquí tenemos que agradecer siempre la ayuda, el apoyo que nos dan otras administraciones, como es el Ministerio de Cultura, a través del INAI, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, y patrocinadores, que colaboran bien económicamente, trayendo actividades como es Caja Rural, Unicaja, el Instituto Francés de Sevilla y la Fundación Cruz Campos. Por parte del equipo de gobierno, se ha hecho de nuevo hincapié, una de las facetas que más cuidamos, como es la seguridad de un festival que aglutina durante tres días a miles de personas procedentes de los más diversos lugares. Eso supone un importante esfuerzo en la generación de servicios, como pueden ser aparcamientos, áreas de caravana, mayor presencia policial, refuerzo de limpieza, porque ante todo lo que pretendemos es que el festival, siendo urbano, y no hay muchos festivales urbanos en Andalucía, intente ser lo más amable posible con la población que lo acoge. Es un reto que creo que cada año damos un paso más. En el sur es una suma y sigue en su propia historia, también en la programación cultural de cada verano. Alcalá, como saben, es un foco cultural todo el año, pero fundamentalmente en verano es cuando saca sus mejores recursos. Alcardecer en la frontera los cursos de la UNED, que también tiene un componente cultural, nuestros festivales de agosto, que van ya por siete décadas de existencia, los festivales de aldeas, que vendrán en la segunda quincena de agosto, y añadimos algunos elementos más, como es la Feria de Muestras, la Feria de San Mateo, sobre todo esta última, que también tiene su componente cultural. A todo ello añadimos la propuesta de la invitación permanente de la fortaleza de la Mota. Como ven, aquí no nos aburrimos. En el sur vuelve a invitarnos a conocer el mundo sin movernos de Alcalá, con música procedente de los más variopintos lugares, Perú, Colombia, Alemania, Mali, Brasil, México, y cómo no, España. Un festival urbano que se integra en la ciudad y la hace un escenario único, en el que el patrimonio, además, juega con la música, siendo su mejor telón de fondo, como ocurre en la plaza del ayuntamiento con el antiguo convento de Capuchino. El no sur es una forma de hacer la cultura accesible al público de todas las edades, de hacer familia también en torno al festival. Generamos nuevos músicos, nuevos públicos, y una forma diferente de tener un festival que, como digo, si algo es valorado, es la integración con el medio urbano y el carácter gratuito. Quiero destacar el premio en un sur de este año a la revista Mundo Sonoro, se le va a estar a esta pieza de cerámica hecha aquí en la provincia. Mundo Sonoro cumple 30 años en este año, nacía en el año 1994, yo ya de mi época universitaria conocía la presencia de esa revista, y hoy día, después de esos 30 años, es de las pocas publicaciones especializadas en música que quedan. Es una revista gratuita que daba y da cobertura y promoción a grupos independientes y a sellos discográficos alternativos. Las redes sociales, como saben, han ido devorando gran parte de estas publicaciones dedicadas a una cultura muy particular como es la música independiente o la música de otros lugares del mundo. Queremos premiar con este reconocimiento la continuidad de Mundo Sonoro en tiempos difíciles y la apuesta por una música con la que nos sentimos muy identificados desde el festival. Por último, quiero invitar a todos los alcalainos, personas y amigos procedentes de todos los lugares de Andalucía, de España, fundamentalmente, de la provincia de Jaén, puesto que esto se integra en Jaén en julio, una interesante iniciativa que lo que hace es promocionar la presencia de festivales en una provincia de interior. Disfrutemos del no sur, de la cultura, la sensibilidad, el carácter libre, abierto, que da Alcalá Real cada mes de julio. Muchas gracias. Buenos días, autoridades, patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación, gracias por acompañarnos en la presentación de la vigésimo séptima edición del no sur. Otro año más es un orgullo como alcalaino dirigir el equipo encargado de la organización del festival. Quiero agradecer especialmente a mi compañero Rafa López su constancia y buen hacer en las tareas de coordinación. También a Juanma Marchal, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá, un concejal que esté involucrado como uno más en la dirección del festival. Doy las gracias también al técnico de Cultura del Ayuntamiento, a Pato Toro, y a Juan Martín por su implicación y compromiso, a Antonio Aguilera y al Grupo Berlín, eventos por su trabajo en la producción y por supuesto a todos los trabajadores municipales que hacen posible la celebración del festival. El no sur es un festival que tiene como eje principal la solidaridad, comprometido con la igualdad, con la ecología y con los derechos humanos. Es una ventana abierta al mundo desde donde podemos contemplar y vivir una experiencia única. En esta vigésimo séptima edición hemos querido entregar el premio en los sur a la revista musical Mundo Sonoro, que este año cumple 30 años y que ha sido un referente durante este tiempo en todo el territorio nacional. Como sabemos, el no sur es mucho más que un festival de música, prueba de ello es el extenso y variado programa que hemos preparado para esta edición. Un programa en el que se han reforzado las actividades familiares, un programa en el que sobresale el circo con la participación de la compañía Nillo Gostrini y su espectáculo de Gleisi Mozart y la gala del circo con destacados referentes del circo nacional presentada por la compañía La Bufa. Quiero destacar las dos exposiciones que ya se pueden ver en el Palacio Bacía y en el Convento de Capuchino, una magnífica exposición fotográfica accedida por la Fundación Cajarural y una exposición de pintura que tiene como protagonista a dos artistas alcalainos, María Ángeles Jiménez y Rafa Ruiz. Disfrutaremos en el aula de literatura con la presencia de la mediática Nieve Gostrini que nos presentará su libro Acontece que no es poco con una visión ácida y muy particular de la historia de España. El foro de opinión y debate será otro año más el lugar donde reflexionaremos este año sobre la educación y la salud mental. En el Teatro Martínez Montagné se proyectarán hasta cinco películas con diferentes temáticas seleccionadas por el Instituto Francés. Tendremos cuentacuentos para adultos y para niños, talleres para todas las edades, degustaremos una amplia variedad de comidas del mundo en el Pipiripao y recorreremos los coloridos zobos de artesanos. Descubriremos nuevos talentos en el Pasalagurra y bailaremos las tardes en el Nochil situado en el Paseo de los Álamos. Por los dos escenarios del No Sur pasarán músicos de diferentes estilos, entre los que puedo destacar a la marinesa Omusangaré, a los colombianos Sistema Solar, a la angolana Pongo, a uno de los referentes de la fusión flamenca en nuestro país, Miguel Campello, o a la consolidada que era en la hoja. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Alcalá de la Real y en su nombre al alcalde Marín Maguilera por su confianza, a la Diputación de Jaén, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España como principales patrocinadores de estos encuentros étnicos en la Sierra Sur, al Instituto Francés, a la Fundación Cruzcampo, a la Fundación Caja Rural, a la Fundación Unicaja y al resto de empresas y de instituciones colaboradoras que hacen posible la celebración del festival. Y, por supuesto, un mayor agradecimiento al pueblo de Alcalá y al público de Andosur, nuestro gran patrimonio, su asistencia y su comportamiento ejemplar hacen que Andosur sea un festival familiar, amable, diferente y único. Muchas gracias. Andosur, que ahora mismo es una ventana al mundo reconocida por todos, una ventana al mundo de interculturalidad, de aprendizaje, respecto de solidaridad. Ya desde el principio lo llamabais ese festival con música, no un festival de música, porque hay muchísimas cosas, muchísimas cosas más que hemos aprendido, aquellos que hemos ido acercándonos a Andosur durante mucho tiempo y que hemos aprendido que Andosur no solamente tiene ADN, sino que tiene un alma, un alma reconocible, como digo, por todos aquellos que se acercan, no solamente por los alcaldesinos, sino aquellos que se acercan, que se han acercado durante años a disfrutar durante estos días. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, el Gobierno de España, con el Ministerio de Cultura y a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Música va a respetar el festival y tenemos que trasladar alguna vez más nuestro compromiso. Nuestro compromiso no solo en colaboración con el INAEM, sino como desarrollaremos también en apenas unos minutos con ese tradicional apoyo a la conformación de un dispositivo especial de seguridad. En fin, yo creo que lo que habéis conseguido, lo que habéis conseguido alcalá y miles de alcalainos nacidos aquí y miles de alcalainos adoptivos, la gran cita de la convivencia y todo esfuerzo, lógicamente, merece la pena. Y desde el Gobierno de España queremos un himno, yo creo que a un justo homenaje, un homenaje a todos aquellos que habéis hecho posible que este festival sea una realidad. El alma es el reencuentro, el alma es la magia, el alma es la convivencia, la búsqueda de los amigos con la referencia de las músicas. Y ese alma que se ha construido durante tanto tiempo pues tiene, evidentemente, autores, tiene responsables y yo quisiera agradecérselo a todos en nombre fundamentalmente del Ayuntamiento de Alcabez y de tantos ayuntamientos y tantos equipos de gobierno que desde hace 30 años han creído en el sur y han conseguido construirlo y hacer de él lo que es ahora. Estamos convencidos de que la cultura es una apuesta absolutamente fundamental no solamente como un elemento con una importancia sustancial en materia de desarrollo económico y social sino en materia de convivencia y eso vamos a ver estos días aquí. Una convivencia que día a día yo creo que nos damos todos cuenta de que es un elemento absolutamente fundamental que no podemos perder y que elementos, referencias como es no lo recuerdan día a día. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias ayuntamientos, atrocinadores, amigos y espero que disfrutemos todo durante estos días. Muchísimas gracias. Buenos días saludos a los integrantes de la mesa a lo que podría ser la mesa y a los que nos acompañan esta mañana en este maravilloso convento de la Trinidad en un espacio recuperado a nuestra historia allá por el 2016 un lugar singular un espacio a los pies de la fortaleza de la mota que combina elementos patrimoniales con las funciones que se desarrollan a día de hoy. Fue en 1997 cuando en el corazón de la Sierra Sur de Jaén empezaron a sonar los primeros acordes de las músicas del mundo y ya sé que lo dije el año pasado pero qué original idea la de nuestro alcalde nuestro querido y recordado Juan Canón. Más de dos décadas después aquellos sones resuenan en todo el territorio andaluz constituyendo una seña más de la identidad de Alcalá La Real. Alcalá La Real ha sido y es crisol de cultura espacios de convivencia y lugar de mezcolanza y lo es gracias a El Nosur que se ha conformado en el mes de julio como un reclamo más para los visitantes de este municipio porque como bien reiteran sus organizadores El Nosur no es solo un festival con música es una oportunidad para vivir varias culturas para disfrutar de una experiencia irrepetible en un entorno como el de nuestro municipio. El Nosur es en Alcalá La Real un ejemplo de la rentabilidad social y económica que tiene la tarea compartida entre lo público y lo privado. Para la Diputación de Jaén a la que represento en este acto ha sido un verdadero placer apoyar este festival desde sus inicios un apoyo económico que redunda en buena parte de la Sierra Sur plagada de visitantes en la tercera semana de julio. Con el Nosur llega a su Ecuador la estrategia Jaén en julio una acción promocional impulsada por la Diputación desde el año 2004 con la que se persigue romper la estacionalidad turística de la provincia y situar a Jaén como referente en el panorama español de festivales musicales. Como no podría ser de otra manera la Diputación de Jaén con sus inversiones respalda iniciativas que redundan en la proyección de este territorio. Los festivales de Jaén en julio han conseguido que los más de 14.000 kilómetros cuadrados de la provincia se conviertan en un escenario musical gigantesco en el que se puede disfrutar de más de 300 de los mejores artistas del panorama nacional e internacional. Los festivales de Jaén en julio movilizan a unas 70.000 personas según los datos aportados y me atrevería a decir que gente de distintas partes del mundo asiste en el Nosur organizada como cada año por el alentamiento bajo una dirección técnica brillante. La vigésimo sexta edición será como todas las anteriores una edición memorable. Y como decía con anterioridad lo será por el ambiente de este festival. Mi agradecimiento a las vecinas y vecinos de Alcalá Real y de la Sierra Sur por la implicación que tienen en este festival que han asumido como propios y que aprovechan para desplegar toda su hospitalidad. y que se ha ayudado a desplegar a las que se han asumido como propios y que se han asumido como propios Gracias.